Comenzamos desde abajo Sabiendo lo bueno y lo malo Nosotros nunca le bajamos En cualquier momento pegamos Y hoy lo hago como si fuera Mi último día para sonar Y lo que quiero que puedan hablar De lo que hago y lo que voy a soltar Si estoy sonando porque me ha costado Letras y estilo es lo que me ha sobrado No se comparen que quedan frustrados Porque pa' esto ya estoy destinado Hoy reconozco que soy el mejor Buscaba plata yo te hago el favor Si bueno mío no apaga mi voz Si estoy sonando porque me ha costado Letras y estilo es lo que me ha sobrado No se comparen que quedan frustrados Porque pa' esto ya estoy destinado Hoy reconozco que soy el mejor Buscaba plata yo te hago el favor Si bueno mío no apaga mi voz No apaga mi voz Tres, dos, uno que sigo prendo en fuego Con un par de parra y ya te borres del juego No eres amenaza yo no armo los legos Tiran indirecto pero nunca lo veo Dame cinco minutos de fama y te juro que me pego Ahora contando en la grama Que parezco por vencer ni cero No me importa lo que digan De lo que hago con mi vida Si yo estoy en otra liga Fue porque nunca bajé De poco a poco sumé Todo lo que quise logré Y hoy lo que envidian no sé Y hoy lo hago como si fuera Mi último día para sonar Y lo que quiero que puedan hablar De lo que hago y lo que va a soltar Si estoy sonando porque me ha costado Letra y estilo es lo que me ha sobrado No se compara que quedan frustrados Porque pa esto ya estoy destinado Pues reconozco que soy el mejor Buscaba plata yo te hago el favor Si bueno mío no apaga mi voz Si estoy sonando porque me han costado Letra y estilo es lo que me ha sobrado No se compara que quedan frustrado Porque pa' esto ya estoy destinado Hoy reconozco que soy el mejor Buscado plata yo te hago el favor Si muero mío no apaga mi voz No apaga mi voz No paro de sonar, bye bye No llames más, lo mío es pegar Blanchane, hasta mi pain Ya no me muevo más, baby For a no more, Shane y my crew No, like me, and my gang Sabe que si quiere voy al centro Hago ruido hasta en silencio Me dice Marcelino, soy Florencio Pero no te regalo, es muy inquieto Escuchando mi sitio y añejo Vino fin en esto de los tempos Residente en esto del momento 6.35 si no pego Y no descanso hasta que siento Que me pesa la cadena Trae unas cuantas boletas Lleno de humo el room, you know how we do No llega el estilo que llega y pega mi crew Ustedes las nenas en pena En esto del boom, 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 boom En un bebé, boom, 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 boom La new way, boom, 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 boom Checaron los reyes de casa Ya no sé qué me pasa A mí nadie me rebasa Yo sigo haciendo la grasa Luego me esquiva y hoy lo hago Como si fuera mi último día Para sonar Y lo que quiero que puedan hablar De lo que hago y lo que voy a soltar